El general Rafael Hoyos Ruyo, cuyo nombre se perenniza en el cuartel Hoyos Ruyo, fue, señor presidente, su orden será cumplida de inmediato. Y él dio media vuelta y fue directamente a la base aérea para dirigirse a la zona del Teatro de Operaciones, allá justamente en la cordillera del Cóndor. Lamentablemente un accidente aéreo le quitó la vida a Rafael Hoyos Ruyo. Pero aquí está su hijo, que también siguió la carrera de su padre, Rafael Hoyos de Vinatea, el general que fue exjefe de las Fuerzas Militares del Valle de los Ríos Apurima y en el BRAE, también desempeñó esa función. ¿Qué tal, general? ¿Cómo le va? Muy buenos días, señor Alberto Cuquín. Qué gusto saludarlo nuevamente y a través de este medio quisiera expresar mi saludo para todo el público que está en este momento escuchando y viendo posteriormente. Por cierto, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con una pregunta relacionada con el tema de la negación. Este negacionismo que se dice, ¿no? O sea, los que quieren negar que efectivamente nuestro país sufrió una tremenda violencia desatada por Sendero y el MRTA. ¿Cuál es la opinión suya? Bueno, realmente, si tú te pones a pensar, estamos hablando de la época, la década de los 80. Lamentablemente ha pasado ya más de 30 años, más de 30 años, entonces la juventud actual, la mayoría, digamos, ahorita, electoral, no conoce en sí lo que pasó. Quizás aquello que ya frisamos en los 60 años, como en mi caso, hayamos vivido en carne propia esa época del terrorismo, donde tú te acuerdas que había bombas todos los días, no había luz, había que comprar, era un gran negocio vender grupos de eletrógeno, porque toda la gente tenía que ser, había cortes ya sectoriales. Bueno, se llegó a un caos tal de que la gente, inclusive nosotros teníamos que salir de civil, los caetes de la escuela militar salían de civil con pelo largo, porque era, tenía todo el mundo pánico en esa época. Yo pienso de que la gente quizás no vivió ese momento, pero se le debe hacer conocer, se le debe hacer saber que ese movimiento, esas acciones fueron muy nefastas para el país, fueron muy nefastas, y si hoy gozamos de una paz es porque costó mucha gente. Don Alberto Cuquín, don Alberto, adelante. Muchas gracias, Jennifer. Efectivamente estamos aquí en la plataforma de noticias de Radio Nacional y TV Perú, justamente para entrevistar, conversando con el general del ejército en situación de retiro, don Rafael Hoyos de Vinatea, que fue jefe de las fuerzas militares en el Valle de los Ríos Apurima, y en el BRAE en ese momento, y estábamos preguntándole justamente sobre el tema del proyecto de ley del negacionismo, y él nos hacía un recuento de que en épocas en que, no sé, los jóvenes de hoy no vivieron los momentos dramáticos que tuvimos que soportar durante más de 20 años con coches bombas permanentemente general, Rafael Hoyos. Hoy, en nuestro país, si bien es cierto, tiene un mayor nivel de pacificación, no, sin embargo, todavía hay grupos armados, como los de los Quispe Palomino, en el BRAE, y que están tratando de hostigar a las fuerzas armadas, ejecutando cada cierto periodo de tiempo, crímenes de emboscadas contra nuestros fuerzas soldados. Efectivamente. Yo lo veo no solamente como un tema militar. Acá yo he hecho una comparación, he tenido la oportunidad de trabajar contra ellos en 2005, 2006, y la situación ha cambiado desde esa época. Estamos hablando de hace unos cinco años atrás, seis años, donde recién comenzaba este movimiento a hacerse notar en esa zona. Entonces, este movimiento ha crecido, no ideológicamente, es lo que yo tengo en mi opinión, no ideológicamente, no es un partido que busca la toma del poder, la reconstrucción del Perú, un nuevo tipo de gobierno, sino que esta gente está volviéndose cada día más delincuente, tipo mercenario, y para eso tiene su principal apoyo la droga, lógicamente. Quizás ellos justifiquen su accionar por ideología, pero yo no lo veo así. Lo veo netamente un problema. La acción que ha tomado el gobierno, de dar este aporte de recursos importantes, más de dos mil millones de soles para aplicarlos en el Braem, ahora Braem, porque involucra el Mantaro, ¿cree que podrá tener resultados positivos? Bueno, Alberto, en principio, eso del Mantaro, quizás es algo muy irrisorio, porque siempre el Mantaro ha estado ahí, porque tú sabes que mucha gente, cuando, inclusive unos congresistas, la es pasada por medio de comunicación, le preguntaron dónde quedaba el Braem, no sabían exactamente dónde quedaba, en qué zona, ¿no? El Braem, como todo su nombre lo dice, es un río Apurímac, que cuando se junta con el Mantaro forma el N, o sea que el Mantaro siempre ha sido parte, siempre ha sido parte del Teatro de Operaciones, inclusive Vizcatán, está rodeado por un lado el Mantaro, al otro lado el N, porque ya el Mantaro se juntó en Canaire, y en Boca Mantaro, ya formaron el N. Entonces yo pienso de que esta asignación de dos mil ochocientos millones, es una muy buena asignación, pero ojalá que no sea solamente palabra, ojalá si no se ejecute. Pero eso es para la parte social y económica, ¿no es cierto? 1700 creo que se van a la parte social y económica. ¿Y el resto militar? Bueno, seguramente debe ser para la parte militar, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros ha instalado la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico y Social de los Valles de los Ríos, Apurima, Kenen y Mantaro. Aquí van a participar ministros, digamos, toda la gente que tiene que ver, digamos, en esta problemática de vida también, ¿no es cierto? ¿Cómo van a enfocar la problemática que todos conocemos, que usted acaba de decir, no solamente una cuestión de ir contra los elementos terroristas, sino una cuestión social a la que se tiene que aplicar? Diría más social y económica que militar. Más social y económica que militar. Ahorita estamos acostumbrados en estos momentos a tratar de evaluar el accionar del gobierno en el BRAE a través de las muertes de la fuerza del orden o muerte de los terroristas, en este caso los delincuentes. Entonces, se está en una mala evaluación, una mala evaluación. No es eso lo que se debe evaluar. Se debe evaluar la calidad de vida de la gente, la cantidad de postas, la educación, qué medio de transporte. Tú mira cómo se desarrolló con la famosa carretera marginal. ¿Cómo desarrolló ahorita Tarapoto o San Martín? Es uno de los principales productores de arroz. Sin embargo, antes que existiera esa carretera, ¿a dónde se acaban el arroz? Vamos a seguir desarrollando el tema. Queremos agradecerles a TV Perú. Yanis Ver, muchas gracias por el pase y en cualquier momento con nuestros reporteros. Bien, continuamos en radio. No, continuamos en radio. Perfecto, perfecto. A nivel nacional, nos están escuchando en todo el país y queríamos justamente lo que usted señala. Presencia del Estado es algo que me imagino cuando usted estuvo responsable del área, reclamaba gritos, me imagino usted también. O sea, la presencia del Estado, de las instituciones, ¿no es cierto?, de los partidos políticos, es decir, de todos los que conformamos parte de esta colectividad nacional. De ese aspecto yo te diría que sí hemos avanzado. Hemos avanzado en el siguiente aspecto. En esa época que yo trabajaba en la parte militar porque era responsabilidad del comandante general de la región del centro, donde está ubicado este educa, yo tenía a cargo las grandes unidades de Ayacucho, de Junín, y se trabajaba en forma conjunta. Entonces yo pienso de que en ese aspecto sí se ha avanzado. Por lo menos se ha creado ya una secretaría ejecutiva que tiene rango ministerial y que conversa con los ministros. Es muy diferente a lo que pasaba en la hace 5 o 6 años que la parte militar era totalmente autónoma, totalmente independiente y no tenía ningún tipo de relación. Don Francisco Díaz Canseco, el doctor Francisco Díaz Canseco Tava es presidente del Consejo por la Paz. Está con nosotros, lo hemos invitado. ¿Qué tal, doctor Díaz Canseco? Muy buenos días. Me agradezco por esta invitación. Bien. En Radio Nacional queremos escuchar las opiniones de todos los sectores respecto a varios temas. Le preguntaba al general sobre el proyecto de ley del negacionismo que justamente ha generado una polémica porque consideran, por ejemplo, la vicepresidenta de la República, la congresista Marisol Espinosa, que podría ser un riesgo para los derechos de los ciudadanos. ¿Usted qué piensa? En primer lugar, ¿qué conduce a un país a que emerja un proyecto de ley del negacionismo? Justamente lo contrario del negacionismo. La extrema flexibilidad que ha tenido el sistema para acoger a los grupos terroristas como Sendero Luminoso a través de sus brazos legales como el Movadef o, no olvidemos, este movimiento reivindicativo que logró el año 2000 que el Tribunal Constitucional generara una resolución que a su turno provocó la adacción de estas leyes por las cuales virtualmente se ha eliminado la cadena perpetua para los terroristas que les ha dado el beneficio del 7x1 y una serie de beneficios adicionales. Eso lo logró Crespo y compañía los mismos que dirigen ahora el Movadef. Entonces, es evidente que esta permeabilidad que ha habido de parte de diferentes gobiernos frente a las acciones de los terroristas que se han ido ubicando de otra manera en el sistema genera luego situaciones como las que estamos viendo en este momento. A mí me parece que el negacionismo teóricamente es válido porque la democracia debe defenderse de los terroristas. En la práctica lo que puede conducir es a los excesos que este tipo de normas legales generalmente provocan. ¿Por qué? Porque ¿quién va a calificar una acusación penal por negacionismo? Tendrá que hacerse el trámite del debido proceso. La denuncia ante la fiscalía hay un fiscal ahí que está sujeto a presiones que puede o no actuar debidamente y además en un escenario donde no hay precedentes. Sobre este tema desde el punto de vista penal no tenemos jurisprudencia. Yo creo que esta ley tiene que estudiarse exhaustivamente. Hay que debatirla más. Hay que debatirla más y ver cómo se puede manejar. Entiendo la defensa de la democracia pero tampoco que con motivo de la defensa de la democracia se vayan a cometer excesos contra libertad de expresión. Una pregunta doctor ¿Por qué se le dejó avanzar tanto al señor Crespo como abogado de B. Mael Guzmán al punto de crear lo que creó que es este movimiento que se dio que solamente mencionarlo nos llama hacerle publicidad ¿no es cierto? Pero él ha hecho apología del terrorismo y dentro de esa apología creó este movimiento. ¿Por qué se dejó que avance tanto? Porque lo que yo decía hace un minuto o sea ahora se habla negacionismo pero acá si usted quiere inventar un término hablemos de permisionismo o sea a esta gente se le ha dado todas las ventajas para que avancen se han ubicado estratégicamente en diferentes estamentos de nuestra sociedad Sendero Sendero hoy día tiene células prácticamente en todas las universidades públicas del país yo lo he constatado como presidente del Consejo por la Paz en los recorridos que he hecho está muy bien organizado en las cárceles ya sacó las garras en el Conare yo recuerdo una denuncia que hicimos nosotros hace en las postrimerías del gobierno de Toledo cuando dije que había 800 maestros terroristas o no se les puede decir maestros con el título de profesores que habían sido liberados y el viceministro entonces que continuó en el cargo dijo que era un error de mi parte que solamente eran 500 y ahora han sacado las uñas atrás del Conare SUTEP están en el SUTEP están en las cárceles tienen su partido político que es el Movadef tienen células en diferentes lugares del Perú ahí me consta que tienen una célula en Lima porque yo he negociado directamente con emisarios de José la devolución de los niños secuestrados hace un año y medio y pude constatar que tienen una organización local y finalmente y esto no me lo podrá negar el general que conoce muy bien la zona ejercen jurisdicción en lo que ellos llaman la zona 3 o sea en Vizcatán por encima de 3000 metros de altura en la zona del BRAE entonces tenemos acá una organización que se ha ido reforzando durante todos estos años y como usted bien ha señalado a la cual los sucesivos gobiernos no le han dado la importancia que merece y finalmente si usted me permite si creo que otro tema ya que se está hablando de negacionismo que se tiene que revisar es el hecho anunciado por la ministra de educación para que a partir del año entrante se incorporen los textos del informe final de la comisión de la verdad a la currícula educativa ante ayer o ayer en una entrevista que me hicieron un periódico yo señalé lo siguiente estamos hablando de negacionismo pero que mayor negacionismo hay que aquel de la comisión de la verdad respecto a la cual yo estoy sacando un libro en los próximos en los próximos meses una vez que termine de fichar todas las conclusiones y donde se afirma que Sendero Luminoso es un partido político eso es lo que dice la comisión de la verdad o sea es la comisión de la verdad la primera negacionista del Perú que está celebrando creo que ayer o hoy el noveno aniversario de la presentación de su informe final bueno el tema de la comisión de la verdad va a siempre generar muchos debates y discusiones porque no se van a poner de acuerdo muchos sectores de la opinión pública nacional es válido lo que usted plantea para ver como se puede afrontar ese problema ahora yo quisiera preguntarle al general aprovechando su presencia ya que él ha sido jefe militar en la zona con 1500 hombres incluso con estas denuncias que se acaban de formular de que están muy mal pertrechados no es cierto equipados no tienen alimentos etcétera sin embargo esos 1500 hombres no son suficientes para poder capturar rodear y someter a esta gavía de asesinos que dirige Quispe Palomino es decir que falta inteligencia que es un factor determinante mira Luis Alberto lo que se hace inicialmente antes de conducir una operación es el planeamiento lo que se planea que prácticamente nosotros nos enseñan años de años durante la escuela de guerra todo la forma de planear para una operación se lleve a cabo uno tiene que tener en consideraciones el planeamiento inicial tanto en personal logística en operaciones la capacidad operativa todo aquello para poder ejecutar una operación lo que pasó por ejemplo en la parte esta de la zona esta de quiteni fue un mal planeamiento y una peor ejecución lo que está pasando en el BRAE es de que si nosotros nos ponemos a poner muy rápidamente en los factores personal que es importantísimo para una operación el personal que está yendo para allá con esta ley del servicio militar voluntario no hay efectivos en los cuarteles yo te digo porque yo trabajo en la zona de Cajamarca actualmente un batallón que debería tener 380 400 hombres tiene 100 soldados 120 soldados y así están en todo el Perú entonces ahora por ejemplo ya no hay llamamiento ahora los soldados se presentan en enero en febrero en marzo en abril en mayo en junio cuando sea y completan pero el gobierno acaba de promover esta beca 18 incluso haciendo que los jóvenes que hacen el servicio militar voluntario van a tener otras alternativas eso no es una promoción para convocarlos puede ser pero acá para adelante pero estamos analizando la situación actual entonces que cosas se ha llegado ahorita la vez pasada incluso salió un padre diciendo no quiero que manden a mi hijo al BRAE porque tiene dos meses dos semanas de instrucción lo está mandando al BRAE entonces fíjate la gente que trabaja en cuanto a personal yo diría quien tiene a favor esa gente camina conoce la zona han sido licenciados del ejército incluso tienen francotiradores que han sido licenciados del ejército tienen armamento que le han robado a los helicópteros tienen ametralladoras pesadas en estos momentos tienen como 8 ametralladoras tienen las acueltas o sea no es un grupo para despreciar en cuanto a personal yo diría punto a favor para ellos en cuanto a logística ya tú mismo lo has dicho a las condiciones que están trabajando la parte esta de los abastecimientos la parte de las comodidades la gente por ejemplo que está ahí duerme en cama yo los he visto duerme en cama hecha de rama de madera porque no hay ramas de árboles con hojas entonces realmente también tienen una bastante ventaja en cuanto a operaciones tú puedes planear la mejor operación pero si no tienes los medios y el personal ni hablar y la parte de inteligencia que es muy importante la inteligencia cuesta la inteligencia cuesta mucho la inteligencia no solamente es pagar sino es producir generar mantener hacer comparaciones y sacar conclusiones ellos por ejemplo en la zona que la parte de esta técnica la inteligencia técnica estamos casi cero no tenemos radares no tenemos satélites no tenemos medio de comunicación no tenemos interceptaciones en cuanto a la parte de personal tú sabes que los se compran los informantes se compran esta gente tiene lo que más tiene dinero de narcotráfico entonces la población se ha acostumbrado a un medio social digamos de narcotráfico donde todo cuesta caro lógicamente tú vas a competir le das dos mil soles tres mil soles para que compren esta información van a comprar lo que los terroristas le dicen por eso que ellos paran emboscando a la gente porque le dan datos falsos salen entonces no se puede uno tener una información acá lo que se requiere en la parte de inteligencia es pedir el apoyo no solamente dar plata plata porque nunca se va a lograr una buena inteligencia si no se pide apoyo a los países que están más desarrollados tecnológicamente con mucha experiencia fíjate tú Colombia cinco mil millones de dólares recibió y pudo lograr bastantes obtener bastantes logros por la parte de inteligencia fíjate eso cuando hicieron el rescate de los helicópteros full inteligencia cuando han hecho la última operación de la matanza de esos principales líderes solamente con inteligencia General ya para terminar nos está ganando la hora porque quisiera hacer una pregunta al doctor ¿cuál es la percepción que tiene usted como civil como presidente del consejo por la paz de la situación en el braen y cuál es una posible solución? yo creo que aparte del tema militar que ha sido muy bien enfocado por el general en el área no se puede resolver y esto desde la lectura de Von Clausewitz ¿no es cierto? pasando por Sun Tzu es una verdad de apuño que la saben todos los militares si el tejido social no responde es imposible que se pueda resolver el problema solamente por la vida militar y aquí lo que está ocurriendo es que los programas llamados de desarrollo alternativo deben convertirse en programas de desarrollo integral no se trata tan solo de sustituir la coca por otros cultivos en lo cual yo puedo hablar bastante porque he desarrollado como empresa privada un proyecto de desarrollo alternativo de coca muy exitoso pero eso no basta necesitamos un programa integral del estado que comprenda la parte económica que comprenda la educación y que entienda la psicología de un pueblo que está ubicado entre los más pobres del Perú pese a que genera ingentes cantidades de dólares como consecuencia del narcotráfico de la educación de la educación